¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal de Jumilemon entre mamá e hija. Hoy tenemos una nueva receta torta de zanahoria. Como es de costumbre, vamos a hacer una oración. Querido Padre, querido Dios, te agradezco tus bendiciones. Gracias por tu amor. Perdona todos mis malos actos, mis malos pensamientos. Renueva nuestros corazones. Te pido por mis familiares, por mi hermanito, por nuestros seguidores y por la gente que nos apoya. Métenos en el hueco de tu mano. Amén. Primero, nuestros ingredientes. Zanahorias, una taza y media de azúcar morenita, harina, polvo para hornear, canela, sal, tres huevos y una barra de mantequilla. Para continuar, rallar nuestras zanahorias para tener cuatro tazas con las ralladuras de nuestras zanahorias. Háblame. Háblame. No me dejes continuar. Háblame que es por vivir. Háblame y es bien saber que no estoy mal. Háblame. Por favor, corrígueme. Y aunque duelas devolver. Al camino donde un día caminé. Pues háblame. Como verán, me fascina Frozen 2 y también la 1, pero considero que las dos porque cada una tiene un mensaje muy hermoso. Ese amor entre hermanas. También te enseñé que no tienes que confiar en el miedo. Porque recuerden que el miedo no es algo de Dios. Entonces, como me encanta Frozen 2, pues mi favorita es Ana. Y les voy a cantar un pedacito de la canción de Elsa. Yo te siento ya, como un amigo en la próxima y al fin en el truco. Yo viviendo tras un helado en mi jardín. Como igual que tú, nació y podrás salir. Muéstrate, te muero por verte. Muéstrate, te oí. Eres aquel que esperé y que empecé a buscar. Y al fin estoy segura, que completa estaré. Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez. Nunca fui como los otros. Lo normal yo lo viví. Tú lo dirás, se aclarará. Porque allí está en mí. Muéstrate, ya ves que no tiento. Aquí estoy por primera vez. Eres mi sana respuesta que hay en buscar. O muéstrate, te voy a conocer. A mí ven ya. A mí ven ya. A mí ven ya. A mí ven ya. No esperaré. No esperaré. Ni un poco más. Ya tenemos nuestra zonahoria rallada. Ahora vamos a mezclar la harina. El polvo de hornear. Con el polvo de hornear y sal. Muy bien. Ahora vamos a agarrar los huevos y los vamos a batir. Con cuidado. Y agarrando bien el bol, como lo he dicho muchas veces. Porque si no lo agarramos bien, se nos voltea y se nos cae toda la mezcla. Música ¿Dónde se dure el viento a la muerte? Por mí oye va, mil memorias que hay, pero ya que me calmo esté, pues él conserva la piel. En su celda hay verdad, y a tus dudas te responderá, su voz buena buscará, sin lejos más será el final. Y a quien la escuche cantará, en su canción la magia va, así se mueve en su puerta, y intenta revelar. Donde se une el viento y el mar, tu mamá tiene mil memorias que hay, a tu cara se vuelve, es donde está lo que se fue. Seguimos batiendo, y alternando, seguimos mezclando la harina. Donde se une el viento y el mar, tu mamá tiene mil memorias que hay, a tu cara se vuelve, a tu cara se vuelve, a tu cara se vuelve. ¡Suscríbete! 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 En el mundo 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 Y ahora Se me gusta Se me sentir Me show Me Ah 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 Where are you going to leave me alone? Are you mine? Follow me Into the end No Como verán ya le aplicamos la zanahoria a nuestra mezcla, entonces vamos a seguir batiendo Ahora vamos a aplicar todo el cinnamon a nuestra mezcla Mmm yummy Vamos a poner nuestro horno a 350 grados Fahrenheit Mientras que el horno se está precalentando, vamos a engrasar nuestro molde con mantequita Ahora vamos a esparcir nuestra mezcla en el molde Y Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Ah Ah Ahora sí, vamos a abrir nuestro horno y vamos a poner nuestra mezcla ahí adentro Bueno, vamos a hacerlo ¡A cocinar! ¡A cocinar! ¡Sí! Bueno, a esperar el resultado Mi abuelito y mi yaya hicieron una de las recetas de nuestro canal Gracias abuelito, los amo mucho, les quedó hermoso ¡Los amo!